...de haber permanecido internado en el hospital Eugenio Espejo. El contralor Pablo Selly volvió a la cárcel 4 de Quito, en cumplimiento a la orden de prisión preventiva que pesa sobre él. Y es que el Servicio de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, señaló a través de su cuenta de Twitter que ese traslado se dio en medio de estrictas medidas de seguridad, en coordinación con la Policía Nacional. Mientras que en horas de la tarde de este martes, estaban sus familiares en los exteriores de esa cárcel, quienes hablaron por primera vez ante los medios de comunicación sobre la situación del contralor. Nosotros estamos esperando saber en qué estado entra acá, porque si sale con un alta, no tienen por qué aislarlo, él tiene un alta de COVID. Estamos a la espera de saber cómo está de salud después de siete días de encierro en el Eugenio Espejo y cuáles son sus condiciones. La defensa de Selly indicó desconocer del traslado de su defendido. Él dice que se siente muy mal todavía, pero ya está aquí, ya el médico del Eugenio Espejo le ha dado de alta. Es por ello que insistirán, dicen, en la revocatoria, la prisión preventiva, ya que según su abogado no existen argumentos jurídicos que sustenten la decisión. Para este lunes, por ejemplo, estaba prevista la audiencia de revisión de medidas cautelares. Sin embargo, esa diligencia no se realizó. Por un percance en mi salud, he solicitado el diferimiento de la audiencia de revisión de medidas de Pablo C. Escribió la fiscal Diana Salazar, a la vez que señaló que mientras los procesados sigan en el poder, será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia. Veo con preocupación sostuvo, como algunas personas continúan gozando del respaldo de quienes les deben favores. Aquellas publicaciones generaron un intercambio de twitters entre la fiscal y el presidente Guillermo Lazo. Señora fiscal Diana Salazar, con relación a su denuncia, he solicitado precisar si algún funcionario de mi gobierno ha ejercido algún tipo de presión para proceder en consecuencia. A lo que la titular de la fiscalía señaló presidente Guillermo Lazo. No son funcionarios de su gobierno, sino exautoridades y personal de otras funciones, quienes han querido incidir a favor de la revisión de medidas dispuestas al procesado Pablo C. Informo, Marilín Jaramillo.